Si me llaman yo no estoy Ayer estuve pero ya no Me vieron desde la nube y ahora no seré así Así como era yo Si tu presencia aquí no está Yo no quiero alejarme, eres mi padre Si tu presencia aquí no va Yo no quiero alejarme, eres mi padre Tu amor me hizo respirar Y yo no pude ocultar mi error ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pa' perdonarme Ahora que te tengo en mi vida Mis existidoras son a la medida Ya fuera no hay lugar que las consiga Si fue tu luz la que me iluminó Y ahora no vivo yo Solo vive tu amor Si fue tu luz la que me iluminó Y ahora no vivo yo Solo vive tu amor Y si me llaman ya no contesto Tú me llamaste desde lo eterno Yo dije que sí y tú hiciste el resto Trabaste mi deuda y hasta el impuesto Ya nada quiero si no eres contigo Mis piezas rotas tú les das sentido Me diste un nombre y me diste un motivo Me diste hogar y yo ya no estoy perdido Tu amor me hizo respirar Y yo no pude ocultar mi error ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pa' perdonarme Solo tú conoces mi corazón y lo que quiero yo Tu amor, oh, 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 oh Tú me hiciste nuevo y me recuerdas que lo viejo ya pasó Ya pasó, ya pasó Fue tu amor Que mi alma no olvide y no apague la llama Que arda con fuerza hasta por la mañana Tus misericordias nunca se acaban Así tampoco acabará Tu amor me hizo respirar Y yo no pude ocultar mi error ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pa' perdonarme Oh, yeah Tu amor me hizo respirar